El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado 28 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, os exhortamos a seguir progresando, esforzaos por mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios Te alabamos Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, a irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante entre el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío. Quitadle el talento y dárselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este pasaje evangélico de Mateo parece que nos presenta a un Dios transformado en un amo severo, exigente, que solo le interesa la productividad. Sin embargo, es todo lo contrario. Se ve en el trasfondo de este texto que se fía y confía tanto del que tiene diez talentos como del que solo tiene uno, porque para él los dos son sumamente valiosos. El Señor a todos nos regala constantemente diversos dones, cualidades, talentos, no solo para beneficio o interés propio, sino para el bien de las personas que nos rodean. Los talentos no son un derecho. Cada uno tenemos que descubrir en nuestra vida, en el día a día, cómo podemos colaborar en la construcción del reino de Dios, en la sociedad que tenemos y nos ha tocado vivir. Este dono talento es un regalo lleno de amor que recibimos de Dios para que lo acojamos con libertad, sin miedos, sin comparaciones. ¿Este tiene más que yo? No, esta no es la actitud para aceptar este regalo. Por eso debemos dejar que la acción santificadora del Espíritu Santo toque nuestras vidas para responder con coherencia. Los dones, los talentos o cualidades que he recibido, preguntémonos si realmente los pongo al servicio de los demás. ¿Cómo los veo como una carga o como una oportunidad para acercarme a los demás? También preguntémonos qué actitud tengo ante ellos, quizás de comodidad, solo para mí, o de generosidad y entrega complicándote, entre comillas, la vida por los demás. En este evangelio aparece el pecado de omisión, al que generalmente poco caso hacemos en nuestra vida. Jesús nos dice que no solo no hay que hacer el mal, sino que hay que hacer el bien. Tenemos que estar vigilantes, aprovechar bien el tiempo y los dones regalados por Dios y ponerlos a su servicio para que nuestra vida no sea insípida, para que nuestra vida no quede estancada. Demos gracias a Dios cada mañana por el nuevo día y demos gracias a Él lo que hemos recibido gratis por su generosidad. ¡Gracias!